La Biblioteca Nacional del Perú les da la bienvenida a Nuestra Memoria, Nuestra Historia. Un espacio dedicado a la difusión de nuestro patrimonio bibliográfico y documental. En esta oportunidad presentaremos el capítulo titulado Las Cartas de Juana Manuela Gorriti. Las Cartas de Juana Allí, intelectuales de distintas nacionalidades se reunían para intercambiar opiniones sobre música, pintura y literatura, como quedaría registrado en las notas periodísticas de la época. Terminadas las lecturas de la sociedad, se paróse en grupos y se entregó a pláticas literarias de una amenidad encantadora. La velada se prolongó hasta las 3 de la mañana. El Comercio, 1 de marzo de 1877. ¿Pero de qué se hablaba en estas veladas literarias? La escritora e investigadora Graciela Baticuore nos comenta. Diría yo que en las veladas literarias había dos grandes elementos. La disertación acerca de lo que en ese momento se llamó la patria grande, así le gustaba llamar a Gorriti, a América, a lo americano, a América del Sur. Y bueno, eso estuvo presente entre las disertaciones de las veladas literarias y también estuvo presente allí la preocupación sobre la educación de las mujeres y el rol social que le correspondía a las mujeres en este escenario. Este ciclo de veladas literarias interrumpe en 1877, año en el que Juana Manuela Gorriti viaja y se establece en Buenos Aires. Desde allí, la escritora argentina intercambiará cartas con uno de sus más entrañables amigos, el escritor tradicionista Ricardo Palma. Este corpus de las 53 cartas de Juana Manuela Gorriti a Ricardo Palma con la que yo trabajé se ubican en el periodo de 1882 a 1891. Es un periodo en el que Gorriti ya vive en Buenos Aires y bueno, Ricardo Palma continúa viviendo en Lima. En fin, digamos, las cartas son una ocasión de encuentro, de conversación por escrito entre dos grandes amigos que se hacen confidencias y hablan no sólo de aspectos personales, íntimos, que están presentes desde ya, como estoy diciendo, sino también del ambiente cultural, político y social de Lima y de Buenos Aires. Amigo querido, en todos estos pasados días, hemos tenido a usted más que nunca presente, pensando en la zozobra de Cristina durante el combate de 13 horas, en que millares de balas de todos los calibres se habrían cruzado y, por supuesto, muchas caídas sobre las casas de Lima. Y la pobre madre, con cuatro niños a quienes les habrá costado infinito impedir que salgan a la azotea, acribillados por el fuego de las torres. Carta del 28 de diciembre de 1885 Ellos son grandes amigos, además de ser, bueno, ¿no?, figuras de peso en el ambiente intelectual, tienen una enorme complicidad que está dada por la familiaridad que tienen, no solamente ellos dos, sino con sus familias, efectivamente, entre los hijos. Mi enfermedad crece y dentro de muy poco dará cuenta de mí. Lo anhelo como una felicidad porque es mucho lo que sufro. Con la esperanza de un prólogo de usted, dejo en edición las veladas literarias, así como lo íntimo y perfiles contemporáneos, tres huérfanas que usted adoptará en memoria de su amiga Juana Manuela. Qué pena llevo conmigo de no volver a ver Lima, esa tierra para mí tan querida, donde habría querido dormir el eterno sueño al lado de mis hijos. Carta del 29 de agosto de 1891 Permanentemente hablan de lo que es la vida literaria allí y aquí, ¿no?, allá y acá, en Buenos Aires y en Lima. Se cuentan novedades de todo tipo, los libros que salen, los libros que están saliendo, los libros que leen, se mandan libros, también hay, se aprovechan los viajes de amigos, que van y vienen también de Buenos Aires a Lima, para mandarse cosas, para mandarse materiales, se cuentan acerca de lo que están escribiendo. Gorriti le cuenta permanentemente a Palma y le pide consejos a veces y también le da opiniones acerca de, digamos, las novedades de la vida intelectual. Por ejemplo, hablan de los amigos y sobre todo de algunas amigas comunes muy entrañables para ambos, como por ejemplo, Clorinda Mato o Mercedes Cabello, que está publicando sus novelas por esos años, e intercambian juicios sobre esto, sobre lo que se está publicando y sobre la pertinencia o no de publicar esas cosas. Se ha dicho que las veladas literarias representan las opiniones de Juan Manuel Gorriti en lo público y las cartas, por otro lado, reflejarían el mundo interior, privado, íntimo de la autora. Pero como hemos podido escuchar, esa intimidad, complicidad, como bien nos refiere Graciela, no está exenta de dimensiones al contexto social y político de la época. En ese sentido, las cartas son a veces una extensión, una prolongación temática de las veladas literarias, como por ejemplo, el espíritu americanista, ya presente en las veladas y que vuelve a aparecer luego en las cartas. Y la resonancia que podemos encontrar en las cartas, diría yo la más importante, pasa sobre todo por el espíritu americanista, que selló un poco el clima y el tono de las lecturas y las conversaciones de las tertulias. Este espíritu americanista no solo estuvo presente en su discurso. Juan Manuel Gorriti se alistó como enfermera en el ejército peruano y participó en el combate el 2 de mayo de 1866, atendiendo a los soldados heridos en el campo de batalla. Pero volvamos a las cartas. Además del espíritu americanista, encontramos en ellas una constante reflexión por parte de Gorriti sobre el rol de las mujeres escritoras. Va a despuntar en esa correspondencia la preocupación acerca de la mujer escritora. Es decir, en el caso de, digamos, los comentarios sobre Mercedes Cabello y su obra, se hace muy evidente cuando Gorriti le dice muy preocupada a Ricardo Palma que se enteró de la temática de Blanca Sol, la novela de Mercedes Cabello, y teme que se agencia a través de eso grandes enemigos. Y entonces ahí aparece la famosa frase sobre la que la crítica, bueno, yo misma he trabajado bastante cuando Gorriti dice el honor de un escritor es doble el de su conducta y el de su pluma. Las cartas de Juan Manuel a Gorriti a las cuales nos hemos referido en este episodio se encuentran actualmente en la Biblioteca Nacional del Perú. Este valioso conjunto documental ha sido digitalizado y puede ser consultado en la Biblioteca Digital de la institución. Jimmy Arnao, trabajador de la Biblioteca Nacional, nos hablará un poco de esta importante actividad. En el caso de las cartas de Juan Manuel a Gorriti, el proceso de digitalización consistió en una captura, edición, control de calidad y la creación del libro electrónico. Para la captura usamos escándalos especiales que nos permiten hacer la toma de imágenes fidedignas al original. En el proceso de edición usamos el programa Photoshop que nos permite hacer pequeñas intervenciones al material. Para el control de calidad usemos la comparación del documento físico con el documento digital. Para el libro electrónico usamos el software llamado Flipping Book. Todo lo mencionado es muy importante porque gracias a la digitalización podemos preservar a través del tiempo el material físico. También podemos compartir y podemos hacer búsquedas de forma inmediata. Las cartas revelan el estrecho vínculo afectivo que existía entre estos dos importantes intelectuales del siglo XIX. Juan Manuel a Gorriti y Ricardo Palma. Ese cariño, como puede verse también en las cartas, estaba acompañado de admiración y respeto mutuo. En fin, eran amigos y en eso consiste la amistad. Les invitamos a visitar nuestra biblioteca digital. Allí podrás encontrar además la correspondencia de otras dos destacadas escritoras del siglo XIX, Glorinda Mato y Mercedes Cabello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!